Música Cerca de 50 doctores que participan en el paro de labores tomaron simbólicamente la Fiscalía Zona Norte para exigir impartición de justicia que garantice una mejor vida a los juarenses. Ataviados con batas que simulaban estar ensangrentadas, los galenos buscan recordar a quienes deben perseguir los delitos que un error en la investigación puede arrebatar una vida. A la gente que hace el delito no podemos decir nada porque ellos pueden hacer lo que les da la gana. Los médicos entran y salen sin ningún riesgo, no se integran adecuadamente los documentos, no hay denuncias y las que hay no son tan fuertes como para poderlos meter a la transferencia. Los médicos simularon su muerte en las escaleras del inmueble para luego colgar las batas en un tendedero que instalaron y con lo que esperan recordar la labor que tienen quienes elaboran en dicha dependencia estatal. En el lugar recalcaron su exigencia en tres puntos particulares, esclarecimiento del asesinato de los doctores, impartición de justicia y que los policías porten su nombre y no utilicen pasamontaña. Médicos rechazaron una invitación del fiscal Jorge González Nicolás para dialogar a puerta cerrada y sin la presencia de la prensa, por lo que se retiraron para integrarse nuevamente a la asamblea permanente que instalaron tras el paro de labores. Médicos rechazaron una invitación del fiscal Jorge González Divinosticks Carpenter